Imagino que indiscutiblemente además por las cualidades que tienen los jueces que eligieron para ello. Termina el Sertán en Mis Universo. Y vamos a suponer, ganamos. Ganamos. La fama, la gloria, dinero también. Pero pues también son como 100 participantes, ¿no? Sí, me parece que alrededor de 80, 90, sí. Pero vamos a suponer que vas a quedar en un lugar estupendo. Pero que por X no logramos el centro máximo. ¿Cuál va a ser tu actividad después? ¿Te quieres dedicar a la conducción, la televisión? ¿Quieres ser artista como tu antecesora también de aquí, de Guadalajara? ¿Qué es lo que buscas? Pues mira, a mí me gusta mucho la actuación. Me gusta mucho el modelaje. Y como ya les había comentado, el diseño para mí es guau, lo máximo. Entonces, pues a ver qué pasa entre estas tres cosas. Tengo en mi mente entre estas tres cosas. Pero bueno, ahorita más que nada lo más importante es el certamen. Y yo estoy trabajando mucho en lo del certamen. Eres una joven con 20 años. ¿Qué opino de la juventud actual? ¿Qué opino de la juventud actual? Ay, yo creo que tenemos que dar un jalón de orejas fuerte. Porque siento que ahorita los jóvenes en el día están perdiendo mucho lo que son los valores. La verdad, yo veo mucha violencia. Pero bueno, yo creo que tenemos que comenzar a concientizar. Principalmente para no perder esos valores, ¿no? Que son tan importantes para toda sociedad, para nuestras generaciones futuras. También yo creo que tenemos que aprender a cuidar nuestro planeta. Que es una de las cosas más importantes. Pues si nosotros, los jóvenes, no empezamos a cuidar nuestro planeta. Somos los primeros que vamos a sufrir en un futuro, ¿no? En nuestros hijos. Todos los que van a... ¿Qué medio se les va a ir del arco? Sí. Entonces, un jalón de orejas y ya. Pero todo muy bien. La verdad, la juventud, sí, a ponérselo aquí. Mira, la juventud es lo que hace vibrar al mundo y yo creo que lo estamos haciendo para ver que sale como un poquito de más ganas y un poquito de más conciencia en lo que hacemos, ¿no? Carla, Guadalajara está dividida. Unos somos afortunadamente del Atlas y otros son de la Chivas. Yo soy de Chivas. Ya está bien. Chivas de corazón. ¿Algún le sé cómo debe de tener esta mujer? Yo dije, no puede haber tanta perfección en la vida. Pero ¿cómo Chivas? Chivas de corazón. Desde chiquitita. ¿Desde chiquitita y tú qué? Pues mi abuelito tenía un palco en el Estadio Galisco. Entonces él, este, como que no sé, en lo del fútbol. Y, este, y de chiquitita yo me la vivía con mis primos, con mis tíos ahí en el palco, apoyando a las Chivas. Y bueno, desde chiquita, Chivas de corazón. La honestidad, Chivas de corazón, te la vamos a perdonar, Carla. Para faltarse de ti simplemente. Ojalá que ganen las Chivas y el Atlas también. Pero también dígate que esa es una forma que únicamente se da en Guadalajara. La división, inclusive entre las mismas familias, hay gente que es de un equipo y gente que es de otro equipo. Pero se da para otra gente, pues muy tonto, ¿no? Pero eso pasa aquí en Guadalajara. Si no hubiera ganado, ¿qué estuvieras haciendo ahorita? ¿Qué estoy haciendo? Pues estar haciendo con mi carrera en el texto de diseño integral y seguir en el modelaje que estaba haciendo al cine. ¿No ha sido nada? ¿Triste? ¿Está bien? No, yo creo que no. La verdad, he estado muy contenta con el papel que estaba realizando. Y como te dije, si no hubiera ganado, yo hubiera pensado, Dios me mandó esto y yo creo que era lo mejor para mí. Pero bueno, a mí se me hizo padrísimo como te comenté en el momento en que todos me estaban gritando. Y en ese momento fue cuando yo dije, bueno, si gano, ¡qué padre! Si no, yo estoy satisfecha con el papel que hice al ver que me he ganado a toda esta gente que me está apoyando. Para mí fue muy padre, la verdad. Carla, ¿qué piensas del aborto? ¿Qué pienso del aborto? Yo digo que yo estoy en contra del aborto. La verdad, para mí, la responsabilidad es uno de los valores más importantes. Entonces yo creo que para evitar estos problemas...